Bienvenida, o bienvenido, a un nuevo vídeo de 78 Puertas. Hoy tenemos una nueva videolectura para hacerla por aquí, por Youtube, en vídeo. Una mujer, en este caso, una consultante, nos la ha reservado a través de nuestra página web 78puertas.com. Si tú también quieres una, te dejo aquí abajo el enlace para que simplemente sea hacer clic. Pero vamos, es fácil, 78puertas.com y luego ahí en el menú eliges la opción de lectura, lecturas de tarot y ahí eliges ya sea lecturas por teléfono, por escrito o así, en vídeo. Y eso es lo que ha hecho esta mujer, esta consultante. En el mail en el que nos comenta la situación, nos explica un poco el motivo de todo esto, cosa que por supuesto no vamos a compartir, y lo que quiere saber, básicamente se puede dejar resumir en si ella ha sido capaz de aprovechar y desarrollar sus talentos a lo largo de su vida. Es decir, si ha podido llegar a ser todo lo que podía ser o si por el contrario podía haber sido más, podía haber hecho más, podía haber tenido más. En el aspecto no tanto material, sino de satisfacción vital con lo que ha vivido y en cómo ha vivido. Es una pregunta muy bonita, muy interesante, y para este vídeo, para esta pregunta, voy a utilizar este tarot que ya conoces de otras veces, el tarot soprafino, que es uno de mis favoritos. A ver, que quito de aquí las cartas estas, esto lo dejo por aquí, a ver, ahí, para que no estorbe. Bueno, pues vamos a ver si nuestra consultante ha podido desarrollar todos sus dones y talentos a lo largo de su vida. Si nuestra consultante ha podido desarrollar todos sus dones y talentos a lo largo de su vida. Bueno, la carta de corte, nueve de bastos. Antes también al barajar, no sé si te has fijado, se me ha caído también una carta de bastos. Estos bastos podemos leerlos de dos maneras, o bien como un bloqueo, con lo cual te estaría diciendo que no, o bien como un trabajo, como algo que se está generando, que se está construyendo. Luego veremos a ver qué es lo que nos dicen las cartas con respecto a lo que es propiamente la tirada, ¿vale? Y en esta parte de aquí, que es donde tenemos las cartas, pues a ver qué es lo que sale. A ver si lo coge, ahora. Bueno, nos ha reservado una tirada extendida y te voy a hacer un tablero de 5 por 3. A ver si se ve bien, sí, creo que sí. En esta parte de aquí abajo no se ven enteras las cartas. A ver si lo subo un poquito más. Así mejor, ¿verdad? Bueno. No sé si conoces o no conoces el tarot. Yo, por si acaso, pues te leo las cartas, te digo las que son. Aquí tenemos la sota de espadas, la rueda de la fortuna, el as de bastos, dos de espadas, dos de copas, el colgado, seis de oros, ocho de bastos, el diablo, el seis de copas, el cuatro de espadas, el dos de bastos, el seis de bastos, el cinco de copas y las otras de bastos. Bueno. Nos preguntas si en esta vida has desarrollado tus talentos. Bueno. A ver, en un primer momento tuviste que aprender a conjugar, a aunar, a unir dos partes de ti que estaban un poco, no voy a decir a la gresca, pero sí que iban por direcciones diferentes. Por un lado tenemos mucha actividad mental, mucho querer analizar las cosas, mucho querer entender qué es lo que pasa a tu alrededor, en tu vida. Y luego, por otro lado, también tenemos una gran vehemencia de carácter. Un gran querer, un gran querer, no, no es tanto querer como simplemente dejar salir lo que tienes dentro, sin filtros. No es solamente agresividad, es el hecho de querer manifestarte o mostrarte tal y como eres. Y durante mucho tiempo has tenido que coordinar, combinar, sopesar, unir esas dos trayectorias que ya te digo que son un poco opuestas, ¿no? Lo mental y lo pasional podríamos decir, sí, pasional, pues no es algo que parece que pegue mucho, que encaje muy bien. Y tú has tenido que aquí estar haciendo una especie de encaje de bolillos, sopesando y balanceando las dos cosas para poder salir adelante, porque son dos aspectos muy marcados de tu personalidad. Bien, es cierto que lo que son tus talentos como tal talento, tus dones, tus capacidades innatas y las que has podido ir aprendiendo a lo largo de la vida, cuidado también con eso, sí que es cierto que en un primer momento no se consiguieron desarrollar. Y tú lo sabes, tú eres consciente de ello. Por eso creo que lo preguntas a las cartas, porque hay una parte de ti que cree que, a ver, no voy a decir como que tu vida haya estado vacía, no es eso, la sensación que tú tienes. Creo que, de acuerdo a lo que marcan las cartas, por supuesto, creo que lo que te hace preguntar al tarot es la duda, más que el propio hecho de que tú te sientas vacía, es la duda de si realmente has podido hacer todo lo que tú querías hacer. Y este colgado que ves aquí, casi al principio de la tirada, sí que te está marcando aquí, que en efecto es un, a ver si lo coge la cámara, ahora, sí que te está diciendo que en efecto aquí las cosas han estado paradas y que por lo tanto no has podido desarrollar todo lo que tú puedes hacer de todo lo que eres capaz, vale. Pero eso no significa que siempre haya estado así. Hay una progresión aquí muy interesante entre estas dos cartas de espadas, esta de aquí y esta de aquí, en la que cada vez hay menos barreras a tu alrededor y lo que hay dentro puede crecer más. Y eso que hay dentro son tus dones. Esos talentos por los que tú nos estás preguntando. Sí que va a llegar un momento en el que tú misma vas a pegar un giro, un cambio y este parón va a quedar atrás en el pasado. Y a partir de ahí sí que vas a poder empezar a reunir tus diferentes facetas para empezar a trabajarlas y desarrollar y crecer. Me explico. No es cuestión de que vayas a hacer solamente una cosa, sino que una junto a otra, junto a otra y otra y otra. Y así va creciendo. Una mano son cinco dedos, no es una mano como tal. Son cinco dedos, es una palma, están los huesos, los tendones, etc. Hay muchos componentes que hacen que una mano sea una mano. Pero de dos son cinco, no uno. Bueno, pues de la misma manera tú puedes, dentro de, en realidad poco tiempo, en realidad poco tiempo, tú vas a poder empezar a recomponer, a juntar y unir tus diferentes talentos para empezar a hacer cosas. Las cosas que siempre has querido hacer y que algunas no has podido. Algunas de ellas por cosas que venían de fuera y otras por propias cosas tuyas que tú misma has dicho, espérate, todavía no. Ahora no. Más adelante. Bueno, pues ese más adelante ya está llegando. Y en poco tiempo, como te digo, vas a poder empezar a juntar las piezas, a unirlas, a implicarlas, empezar a construir y hacer una pequeña torre, una pequeña construcción con tus talentos. No significa que vayas a dedicarte a la arquitectura, no me malinterpretes. Me refiero a que poco a poco vas a poder ir desarrollando tus talentos y cuanto más los desarrollos más van a crecer y más alto llegarás y más alto llegarán los propios talentos o tus dones o como lo prefieras llamar. Que en un principio podrá estar un poquito abajo, pero poco a poco irá creciendo, irá creciendo, irá creciendo y cada vez habrá más. Porque cuanto más lo trabajes y más lo desarrolles, más capacidades tendrás. Y ya no solamente el que, por ejemplo... A ver, te voy a poner un ejemplo para que puedas entenderme algo práctico. Si se te da bien dibujar a lápiz, a base de dibujar a lápiz un buen día, empezar a dar colores, acabarás dibujando acuarela, pintando acuarelas, pintando con óleos, con acrílicos, temples, más cosas, ¿no? Pero tú ha empezado por dibujar a lápiz. Pero el hecho de dibujar a lápiz te ha llevado a más cosas. Pues a eso es a lo que me refiero. Dentro de lo mismo, dentro de las capacidades o de las posibilidades que te otorgan tus capacidades, las vas a poder desarrollar y acrecentar y que vayan a más. Va a llegar un momento en que sí que vas a salir de tu encierro en gran parte mental, en gran parte hecho por ti misma. Y ya entiendas a lo que me refiero. Todas esas ocasiones en las que tú misma te has negado a ti la posibilidad de hacer algo por los motivos que sean. Yo ahí no entro. Yo no sé quién para juzgarte y no lo voy a hacer. Pero hay ocasiones, y tú lo sabes, en que te has negado a ti misma la posibilidad de hacer algo, dejarlo para más adelante, más tarde. Bueno, pues ese más tarde, ese más adelante ya va a llegar. Y va a llegar un momento en que sí vas a poder sacarlo, manifestarte tal y como eres. Sí que vas a poder desarrollar tus talentos, tus capacidades, tus dones. Y eso te va a hacer sentir muy bien. Y es que además ya iba siendo hora, leñe. Ya iba siendo hora porque te lo has estado negando durante demasiado tiempo. Estas capacidades, estos talentos, que no sé cuáles son, porque el tarot no lo dice, pero que es algo que a ti te va a llenar y te va a hacer feliz. Y no es solamente que con esto vayas a poder, por decirte algo, valga el ejemplo anterior, dedicarte a pintar. No es solamente que sea solo pintar. Es que el hecho de pintar va a hacer que te sientas bien, que tengas otra actitud vital y emocional. Ante la vida, ante las cosas de la vida, ante la gente, todo. Parece mentira todo lo que te puede llegar a cambiar simplemente el hecho de poder desarrollar tus talentos. Porque dices, vale, es en este campo específico, pero es que no es este campo, porque todo lo que hay alrededor que eres tú se ve afectado también. Todo eso te va a llevar a ser más feliz, a disfrutar más de la vida, a estar más abierta a otras cosas, a otros campos que ni siquiera te habías planteado, que pueden conseguir que tu disfrute de la vida sea mucho mayor. Sí, y me alegro muchísimo por ti. Aquí tenemos como carta final la sota de bastos, que está mirando hacia el futuro. Depende de las tiradas, hay ocasiones en las que sí que saco cartas extras para ver dónde está mirando, o qué está haciendo. En este caso no me había parecido necesario, pero ahora creo que sí, que habría que mirar a ver qué está, a dónde está apuntando, o mirando. Y fíjate que esta sota de bastos, con esta maza tan grande, que esto podría representar perfectamente lo que serían tus talentos, capacidades o dones por los que estamos preguntando, y que tú estás utilizando y vas a seguir utilizando. Esto ya es a futuro, por lo tanto, por eso te digo que ya estás utilizando, porque esto es algo ya a futuro. Bueno, pues lo que tienes aquí... Espera, que no se ve del todo, espera, que me muevo esto un poco. Los inconvenientes de la cámara, que yo aquí esto lo veo bien, pero luego no entra en campo. Vale, pues lo que tenemos aquí, te decía, es la sota de bastos, el papa y el cinco de bastos. Esto es lo que te está diciendo a ti, no a mí, sino a ti, porque eres tú la consultante y la que pregunta las cartas. Lo que te están diciendo estas cartas es que estos talentos, estas capacidades, no es algo que vayas a desarrollar así de forma temporal y luego lo vayas a dejar, sino que es algo que vas a mantener durante mucho tiempo, hasta una edad muy avanzada, hasta que llegue ya un momento en el que ya si por fin digas hasta aquí, hemos parado, hasta aquí paramos, se acabó. ¿Sabes qué es lo que te vendría a decir esta carta? No porque sea un fin en sí mismo, o sea un final esta carta, sino porque en esta tesitura está marcando un punto y final. Creo que este papa, aparte de hablarte de edad avanzada, de que tú vas a poder desarrollar y utilizar tus talentos a esta edad avanzada, un papa también sermonea, también enseña, también representa en cierto punto también ortodoxias. Bueno, pues dejando aparte el tema de las ortodoxias, que no creo que aquí tenga que ver mucho, excepto que en tus capacidades puede haber diferentes maneras de desarrollarlas, de utilizarlas, emplearlas de una forma o de otra, pues igual algo más clásico, algo más tradicional, pueda ser algo más adecuado para ti, más que algo rompedor o innovador o heterodoxo. Vale, pero lo que te quería decir, aparte de utilizarlas, bueno, podría ser también utilizarlas para otros, para esta gente que tiene aquí abajo el papa, ¿vale? O sea, no solamente unos talentos que tú puedas desarrollar y hacer crecer para ti, sino que con ellos igual también puedes dedicarte a ayudar a otras personas o, que era lo que te quería decir, enseñar a otras personas. El papa sermonea, el papa, ¿cuándo te dedica? Dedicar también es enseñar. Bueno, pues... No dejes de lado la posibilidad de que estos talentos que has tenido guardados durante tanto tiempo al final puedan salir a la luz, que tú los puedas desarrollar, y lo que te decía antes, que no solamente desarrollar y hacer un poquito, sino mucho, y que eso además una vez que te liberes y que te... Si me permites la expresión, la analogía, que salgas del armario, de este armario en concreto, que es de tus talentos, por supuesto no hablo de nada más. Pues una vez que salgas de esos armarios tú vas a tener una gran satisfacción emocional y vital, que te va a durar durante muchos años. Te vas a poder dedicar a esto durante mucho tiempo. Es algo que llevas dentro, que te gusta, que te encanta, y con lo que vas a poder ayudar a gente e incluso enseñar. Y eso lo podrás hacer durante mucho, mucho, mucho tiempo. Hasta que seas ya una persona mayorcita y decidas tú que ya se acabó. Porque llegará un momento en que ya podrás disfrutar de tu jubilación y vivir la vida. ¡Ojo! Mira, una cosa. ¿Ves que tenemos aquí esta sota de... En la sota de bastos es temazo tan grande, ¿verdad? Pues basto, está sin pulir, está sin tallar. Vale. El papa, en su mano, tiene un cetro. Que es este mismo de aquí, que ya está pulido, está adornado. Con esto, ¿cuál te quiero decir? Que el hecho de que te hagas mayor, que te jubiles, que quieras ya disfrutar de otras cosas, no significa que vayas a dejar de dedicarte a esto o dejar de lado tus talentos. Los podrás seguir utilizando, pero de otra manera, a otro ritmo. Eso ya tú mismo lo irás viendo. Espero que te haya gustado la tirada. Espero que la hayas disfrutado y, sobre todo, que la hayas entendido. Si hay alguna cosa que no te haya quedado claro, por lo que sea, porque no me haya explicado bien, pues me lo dices. Me mandas un mail y yo te lo explico. Las dudas que puedas tener. Pero, vamos, creo que está bastante claro. Y, por si acaso, te hago otro breve resumen. No has desarrollado todavía tus talentos. Tienes muchos para poder ofrecer y dar. Lo vas a hacer. Estos talentos y estas capacidades van a ir creciendo y aumentándose exponencialmente según los vayas desarrollando. Llegará un momento en que dejarás de utilizarlos para ti misma y empezarás a hacerlo de forma pública, a dedicar a los demás, lo cual te va a traer una gran felicidad y satisfacción en todas las áreas de tu vida. Estos talentos los irás mejorando, desarrollando y puliendo y aumentando. Dedicándote cada vez a más cosas y los vas a utilizar durante mucho, mucho tiempo, durante toda tu vida, hasta que llegue un momento en que ya tú decidas que hasta aquí hemos llegado, que lo dejo. Pero aún así esos talentos no te van a abandonar. Los seguirás teniendo como hobby, los seguirás teniendo ahí aparcados, pero de vez en cuando recurrirás a ellos. Básicamente ese es el resumen de lo que las cartas te dicen como respuesta a tu pregunta. Y a todos los demás que estáis viendo el vídeo, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí esta lectura me ha encantado. Es un tema precioso. Os animo también a que preguntéis cosas similares. Que es muy bonito. Explorar así cosas de la psique y del comportamiento humano. O de algo tan aparentemente peculiar como pueden ser los talentos o los dones. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!